Un perro de tres patas salta y se mueve con cierta destreza. Ahora apunta en el café. Mujeres dispuestas a compartir ensoñaciones en esta hora de manos sumergidas en el deseo. Sus cuerpos están preparados para el placer, pero algo en el último beso les dice que no. La vida se escurre entre el cristal de las mesas y viejos paragüeros de bronce, entre cita y frívolas poses repetidas. Un hombre mayor se relame con descaro ante una rubia de ropa ajustada que no pasa de diecisiete. Se respira un ambiente denso, por arrastrar a alguien en su caída. El perro lo ve todo desde fuera. La boca abierta, jadea, nada que llevarse a la boca. Da un salto y desaparece.